La Organización Mundial de la Salud hoy declaró que el coronavirus constituye una emergencia pública de preocupación internacional. La razón principal no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial de la propagación del virus en países con sistemas de salud más débiles. Ya son más de 7.700 casos confirmados de coronavirus con 170 muertos en China. India, Filipinas y Finlandia reportaron los primeros infectados, mientras que en otros países aumentan el número de casos. En Japón, tres nuevos casos confirmados llegaron al país dentro del grupo de evacuados que regresaron en un vuelo fletado por el gobierno desde Wuhan el miércoles. Nueve pasajeros en un segundo vuelo que aterrizó hoy con 210 evacuados japoneses mostraron signos de tos y fiebre y están bajo observación. En Estados Unidos, funcionarios de salud confirmaron un nuevo caso, la primera transmisión de coronavirus de persona a persona en el país. El nuevo paciente es el esposo de la mujer de Chicago que trajo la infección de Wuhan, elevando a seis los casos en el país. No hay causa de urgencia o pánico en Estados Unidos. Actualmente la situación está bajo control. El almirante Brett Giroir, secretario adjunto de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que se han redoblado esfuerzos de revisión en aeropuertos en Estados Unidos, se han activado los recursos del gobierno para contener el virus y están apoyando esfuerzos para la repatriación de ciudadanos estadounidenses en China. Verónica Villafañe, Voz de América.